Hola a todos, bienvenidos, yo soy Fakubot y hoy estamos en un nuevo episodio, más bien en el episodio número 7 de Blooms Monkey City. Hay veces que entre tantas series que tengo no me acuerdo los episodios, pero gente, vamos a completar la última misión que nos queda para al menos completar las estructuras. Consecrated Ground se llama esta misión, 26 rondas, empezamos con 30.050 de dinero, solo magos y supermonos pueden entrar a estas peligrosas ruinas, deberán sobrevivir 10 rondas con 30.000 y me cambia todo. Yo no lo había visto antes de la misión. Vamos a fijarnos, a ver, las mejoras que tenemos para los magos y para los supermonos, porque cualquier cosa no puedo pasármelo, ¿no? A ver, acá tenemos 7, o sea, vamos re bien, y acá tenemos el Sun God y el Epic Range. Tengo que desbloquear el Robo Monkey. Y bueno, justamente el templo no lo podemos conseguir porque tenemos que construir una construcción arriba de una de estas casillas, así que me tocará jugar con lo que tenemos. Gente, a ver qué podemos hacer. El mapa no lo vi bien, pero parece como que es como una cruz, pero no sé bien. Ah, bien, los globos pasan por dos lugares. A la miércoles, bueno, vamos a ver, gente. A prueba y error. Esto está cambiado, yo lo sé, porque a veces juego en mi celular y... Oh, qué audio. Tenía también el audio activado. Me asusté porque no había visto. Ajá, o sea que me alcanza para comprar un Sun God con solamente esto, ¿no? 30.000. Bueno, vamos a ver qué tal, gente, a ver qué nos dan. Bien, globos amarillos por ahí. Bueno, comprar un Sun God ahí yo creo que está bastante bien. El rango no le voy a aumentar porque por ahí llega ahí, con ahí. Con ahí llega, digo, por favor, qué mal que estás hablando. Por ahora nada, nada que un Sun God no pueda defender. Voy a comprar el rayo acá para empezar a poner lo que vendría a ser las... lo que vendría a ser flame, las cosas estas de fuego. Y sí, tal vez el rango un poquito más ahí. El dragon prece, el aliento de fuego tendría que empezar a comprar ahí, por eso vamos a poner los magos. Pero bueno, por ahora con el supermono este vamos bien. Están viniendo, sí, insisto, globos más pesados. Hay por ahí unos globos cerámicos y vienen aves. Cuidado con esto. Se van. Lo que pasa es que el mapa es muy corto, che. Qué lástima. Bueno, a ver cuántos supermonos tenemos. También tenemos tres. Qué complicado, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner otro supermono más acá abajo que creo que la mejor posición va a ser esa. En realidad vamos a poner uno ahí. Vamos a poner un supermono ahí. Bien, ahí vienen dos, una vez más. Esta vez creo que no perdimos vidas. Vamos con los laser blasts y ahora con los plasma blasts. En cuanto podamos mejorar las cosas. Bien, estamos bien por ahora. Muy bien, perfecto. Ahí vamos. Y vamos a mejorar el rango porque bueno, sin rango un supermono tal vez no sirva demasiado. Bien, por ahora creo que estamos bien. Más o menos ya nos vamos conociendo las rondas. Ok, eso va a estar bastante bien. Y nada, gente, por ahora vienen... Opa, guarda ahí. Hay que tener muchísimo cuidado, insisto. 153 vidas y el mapa no da para más. Los globos cruzan, hacen como una especie de cruz y se van directo a la salida. Y nada, tengo la intención de comprar otro zango de acá para poder defendernos mejor. Y bien, creo que la estrategia funcionó inconscientemente. Inconscientemente fue porque... Porque yo no sabía que me alcanzaba solamente para un zango, o sea, para un mono de estos. La verdad no tenía idea. Entonces nada, justamente por eso, justamente por eso no me... Uh, guarda, a ver qué podemos hacer con eso. ¿Lo defendemos? Sí, no, yo creo que sí. Bien, perfecto. Última ronda, gente. A ver, última ronda. La idea es construir esto. Yo pensaba que iba a ser más complicado, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Tal vez las otras rondas se nos compliquen más. Gente, no. Obviamente, estamos bien. Perfecto. Nos pasamos esta misión, pero creo que acá no termina, ¿no? Porque si no me equivoco, el templo este, la misión esta, requiere como... Es grande, requiere como cuatro casillas, ¿no? Porque lo vi hace tiempo. Bien, ganamos un montón de cosas. Si no me equivoco, esta cosa... Ok, acá me van a ofrecer blomstones. Ya la tengo fichada. Por acá tenemos el temple complex. ¿Ves? Pero entienden, es enorme esto. O sea, nueve casillas. Nueve casillas. Así que lo que vamos a andar haciendo va a ser recolectando en este episodio las nueve casillas que... A ver, vamos a hacerlo ahí, ¿no? O por ahí, ahí. Que... No, no. Es que lo que pasa es que es difícil, ¿no? Si lo ponemos ahí, tenemos que capturar bosque y bosque es un asco. Tenemos que capturar tres casillas de bosque. Hola avioncito, pasé un avión. Tres casillas de bosque y tres casillas de desierto. Y acá, seis casillas de desierto. Prefiero capturar cien veces seis casillas de desierto. Así que, gente, vamos a empezar a mandar acá nuestras tropas. Bien, estoy acá de nuevo y me tomé un descanso porque perdí y no me sentía bien. Ahora ya estoy un poco más fresco. Así que nada, perfecto. Bien, acá en vez de esto vamos a poner esto. Nada, siempre falta un buen descanso a veces, ¿no? Me tiré a la cama un rato. En fin. Gente, vamos a seguir con esto. ¿Qué les había contado? Porque estuve grabando hasta la ronda de 16, más o menos. Estuve hablando un montón. Les decía que tengo 10 series activas. O sea, tengo un montón de series ahí activas. Es una locura, ¿no? Pensarlo de hecho, o sea... Tengo Minecraft. O sea, One Strange Bot. Clash Royale. Bloom's Tower Defense Battles. Bloom's Monkey City. The Escapist. Bloom's Tower Defense Highlights. Bloom's Tower Defense History. ¿Qué más? Bloom's Tower Defense 5, o sea, los directos. Voy 8. 8 series. No, 10 no. Eran 8. Sí, eran 8. 8 series activas. O sea, y gracias a Dios que terminé la serie de tutoriales torres, porque si no me iba a agarrar un infarto. 8 series activas, de las cuales 4 están activas. O sea, Clash Royale, Minecraft, Bloom's Tower Defense Battles y Bloom's Monkey City por ahora. Pero nada, habrá que seguir. Pero es una locura todo el tiempo que demanda. Porque literalmente podría ponerme con todo, hacer todas las series, pero no tendría vida, básicamente. Estaría todo el día acá. Y a veces, por ejemplo, descanso y juego otras cosas. Para al menos no estar constantemente haciendo esto, ¿no? A veces me tomo un descanso, pero es una cosa de locos. Y ahí viene la piña maldita. 3, 2, 1. Ese timing estuvo bien, ¿eh? Ese timing estuvo bastante bien. A lo que voy es que, bueno, siempre decía, ¿no? Aprovecho estos capítulos para hablar un poco acerca de mi vida. Y nada, es que estaba bien, o sea... Les decía, les contaba acerca de esto, ¿no? Qué locura. Qué locura hacer tantas cosas ahí, tipo... 8 series. Y que tal vez tendría que hacer menos series, ¿no? Empezar a terminarlas, las que me quedan. Sacármelas de encima. Y así poder concentrarme más en las cosas que realmente valen la pena. Por ejemplo, creo yo que una de las cosas que vale la pena es... Highlights, los directos de Blooms Tower Defense Battles. O sea, ponerme masa con eso. O al menos pasarme Blooms Tower Defense 5, que ya lo vengo dejando pendiente hace un tiempo. O sea, estaría bien. Bien. Ahora está más complicado. Porque sí, no tengo nada para... Para esos globos pesados. Y ya estoy en go 49 vidas, así que... Miren eso, miren eso. Esa cantidad de grupos de globos asusta, de verdad. Bien, yo voy a mejorar esto para asegurarme un poco, porque la verdad es que... Están viniendo globos demasiado... Demasiado agresivos. O sea, más agresivos de lo que yo pensaba para esta casilla. Y nada, me están fundiendo. Y nada, el tema también es que me voy a estudiar el año que viene. Eso es un problemón. Al menos para YouTube. Porque claro, el tema... A ver, yo puedo, ¿no? Y justo lo que voy a estudiar tiene que ver con todo lo que estaba haciendo esto de YouTube. Una carrera que tiene todo relacionado a edición de video, cine, guión, sonido, cámara... Historia del arte. O sea, tiene todas esas materias. Hace una carrera que se llama Realización Integral en Artes Audiovisuales. Y bueno, justamente, tal vez me sirva porque estoy haciendo lo mismo y de cierta forma estoy tomando práctica. Pero... ¿Hasta qué punto? Yo voy a comprar una granja acá y hasta qué punto también puedo estudiar y seguir con esto. Probablemente termine haciendo streamings. No lo sé. Pero... O sea, es una opción. Pero no aseguro nada. O sea, yo tengo hasta marzo. En marzo empiezo a lo que vendría a ser estudiar. Falta mucho. Estamos en noviembre recién, ¿no? Pero sí. Es una locura pensar... Que te vas y te vas. Y ya te tenés que dedicar completamente a eso. Porque de cierta forma es tu futuro, ¿no? O sea, tu futuro básicamente va a depender de cómo rindas ahí. Es que en realidad si quiero al menos comprarme una computadora buena... Porque ahora ya las cosas no están económicamente bien en Argentina. Lamentablemente. No voy a hablar de eso, pero... Es una cosa de que... Voy a tener que estudiar si quiero comprarme algo o si quiero seguir con esto. En cualquier momento mi computadora se va a apagar y no va a aprender nunca más. Porque lo veo venir. Estoy acá. Y veo cómo se comporta. Y nada. Justamente eso, ¿no? Que a veces se complica. Voy a comprar esto por acá porque nunca... Nunca puedes... Uno nunca sabe cuándo vienen las cosas. Entonces, bueno. Vamos a comprar también el Jungle Drums. Bien. Y ahora sí. Lamentablemente voy a tener que esforzarme. Y tal vez el canal de YouTube... Quede ahí. Y cuando tenga todo el equipo necesario... Empezaré a grabar. Grabar, pero con todo. Y tengo unas ganas de hacer de todo, les juro. Tipo que no tenga límites yo. Por el equipo que tengo. Eso tengo ganas. De no tener límites. O sea, tengo tantas cosas y ganas de hacer cosas. Bueno. Imagínense, ¿no? Tengo 10 series. Así con este equipo. O sea, creo que es un poco una locura lo que podría llegar a ser capaz de hacer, ¿no? Tal vez la cante antes, ¿no? Pero se me esté yendo todo a la cabeza. Y toda la emoción y eso. Pero no. Yo me tengo fe. De cierta forma. Y tengo ganas. De seguir. Y de dar un mensaje que la Argentina y el mundo necesitan. Algunos me tratarán de loco y eso. Pero bueno, es cierto. En fin. Dejemos de hablar pavadas. Son pavadas hasta que pasen. Obviamente falta un montón, ¿no? Pero... Bien. Una nave. No me lo esperaba. Y... Bien. GG. Vamos a comprar esto. Ahí. Yo me gustaría que te cae la nave. ¿No? ¡No paré! ¡Uf! No quiero perder. Así que tenemos que poner espinas. Acá. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Tenemos un MOAB. Ah, que vienen más, ¿eh? No se cansan. Bien, bien. Perfecto. Vengan, vengan de a mil. Vengan de a mil que yo los reviento todos. Guau, el loco era regresivo. Y me vas a comprar una granja por acá y consecutivamente otra. Y ahora mismo vamos a mejorar, ¿no? 17 de 29 rondas. Qué locura, ¿no? Bueno, tal vez este video se resuma en una casilla, que va a ser esta. Y para el próximo video vamos a comprar las cosas esas y ya está. Lo que pasa es que, claro, el tema es que se hace muy largo. No voy a hacer un video de 50 minutos hablando. Estos episodios son para nada, básicamente eso. Y la verdad me esperaba un poco más complicado toda esa misión y eso. Tal vez me preparé lo suficientemente bien y nada. Yo me esperaba una misión mucho más desafiante. Tal vez con esto de las misiones ya haya tenido yo práctica y por eso justamente se me están dando bien. Porque he perdido poco en realidad en todas las misiones en general. Eso, he perdido poco. Y nada, gente, ya estamos cerca. ¿Por qué digo que estamos cerca? Porque, claro, yo al tener una fábrica tengo disposición y tengo como economía. Vamos a hacerle un movimiento de dinero para absolutamente todo. Todo, 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 todo esto va a estar genial. Tipo, entonces yo puedo comprar todo lo que quiera y así justamente dominar el mundo. Es más, vamos a comprar esto acá y vamos a venderlo porque no me sirve. Ah, ¿no tengo los supermonos acá? Bien, no pasa nada. Pensaba que tenía los supermonos, pero aparentemente no. Nosotros vamos a ir con esto, gente. Y ya está, ¿no? Tipo. La verdad es que no necesito más. Porque no necesito más. Vamos a poner más cosas de estas. Y nada. Eso, que yo siempre tengo proyectos, ideas. Para eso están las notas de mi celular. Fichando y fichando todo, absolutamente todo lo que podría llegar a... Todo lo que se me podría llegar a ocurrir en algún momento. Entonces, justamente eso. Que si todas esas notas las mantengo y se quedan ahí, cuando tenga, como por ejemplo, ideas. O como, por ejemplo, cuando tenga, yo qué sé, tiempo o recursos. Agarro esas notas y empiezo a sacar juegos así. ¡17 series! ¡Wow! 2.000 series. No, literalmente hablando, ¿en serio? Es una barbaridad la cantidad de series que tengo. Y un poco irresponsabilidad, ¿no? También, porque... Empiezo una serie, no la termino. Empiezo una serie, no la termino. Empiezo una serie, no la termino. Y así. Pero nada, gente. Estamos bien. Al menos yo me siento bien haciendo videos. Y creo que eso principalmente es lo que importa. Algunos me dirán que soy egoísta. Pero no. Tal vez algunos presionan a sus youtubers para que suban tal cosa. Para que suba esto. Para que suba lo otro. Y nada, yo en caso de eso, en vez de eso, yo disfruto de lo que hago yo. O sea, Blooms Monkey City. Y Blooms en general. Y por ahora, bueno, lamentablemente ustedes se van a tener que adaptar al contenido que yo haga. Para mí la cosa es así, o sea. Yo no... A mí no me tendría que importar lo que dice el resto. Y si yo tengo que subir Fortnite porque me gusta, lo voy a hacer. Aunque todos digan que es para ratas. O si yo subo Minecraft, subiré Minecraft. Más allá de Blooms. Y si yo no puedo subir Blooms todo por defensar. Y si lo tengo que subir dentro de dos años, lo voy a hacer. Lo siento. Pero bueno, gente. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Luego conquistaré estas cinco casillas que me faltan y construiré. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejarme un me gusta. Y también pueden suscribirse. Creo que es una de las últimas misiones que teníamos por acá. Porque si nos vamos, no veo nada. Yo por ahí veo... No veo nada en realidad. Ahí veo nada. No veo nada. Esta misión es la misión estrella, ¿no? La de la nieve. Y después nos quedan juntar todos los tesoros. Pero no sé si lo voy a hacer porque... La verdad es que es muy asqueroso. O sea, es un proceso demasiado lento. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Chequen mis otros videos. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Y chao. ¡Suscríbete al canal!